Noticias Urbanas Y que ellos dos no se llevan mal, nunca ha habido un problema entre ellos Sin embargo, casi nunca se le ve junto Incluso casi nunca ninguno habla del otro Entonces como que por eso también como que uno Llega un momento como que uno ni siquiera se preguntaba Pero venga que es raro que ellos no han grabado nada junto nunca Pero lo bueno de todo esto es que ya finalmente se va a dar Viene esta colaboración entre ellos dos Por fin van a grabar juntos Secreto el famoso biberón Y el alfa el jefe que yo espero con ansias esa colaboración Y ustedes, díganme ustedes Que creen ustedes que va a pasar con esta colaboración del alfa el jefe Y Secreto el famoso biberón Yo creo que sin duda alguna va a ser un palo Porque los dos son muy buenos Pero, pero hay que esperar Recuerden que ya en otras ocasiones varios artistas Que se, bueno, aunque yo creo que con ellos es diferente Porque ha pasado antes de que dos artistas que personas quieren que ellos graben Y la gente espera, 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 espera Luego los artistas graban y como que no causan ese impacto Que la gente se esperaba Pero como con ellos no ha habido de que así esa hambre Que la gente está vuelta loca Queremos escucharlo Que ellos dos juntos Que se yo, que creo que Si puede resultar Una colaboración entre ellos Entonces, nada Le tocará a uno esperar Y ver que Que tal va a ir esta colaboración Entre Secreto el famoso biberón Y el alfa el jefe De verdad que yo La espero con ansia Y nada Todavía no se ha dado fecha No se sabe cuando va a salir la canción Aún no hay una fecha en específico Otra cosa que me gustaría mucho también Sería que la canción salga con audiovisual Con audiovisual Creo que es importantísimo Era por ejemplo también algo que yo siempre tenía Era, mira, el que nosotros no vamos a ver nunca Una colaboración de Vaquero Y Lápiz Consciente con audiovisual Se va a morir uno de los dos O se van a morir y no lo vamos a ver nunca A los dos juntos Una canción de ellos dos Ya tuvimos algo en Quisquellano Quisquellano 5 Que sale Tóxico Sale Vaquero Y sale Lápiz Pero a mi de verdad Que me gustaría Todavía una colaboración de ellos dos Con un audiovisual Y es por eso que yo quiero Que tengo ansias de ver O escuchar esta canción Del alfa el jefe Con la participación de Secreto Pero que también por favor Tenga un audiovisual Un audiovisual Bueno mi queridos urbanos Esto ha sido todo por el día de hoy No olviden suscribirse Comentar y darle like Y nos vemos en una próxima entrega De esto que es Noticias Urbanos No olviden suscribirse 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 No olviden suscribirse